Hola que tal, estamos en un nuevo video, esta vez es Chivalry 2, así es, acomodate, acomodate y prepara la botanita porque se viene gameplayzón de este estupendo juego, es un juego, la neta wey, yo traía muchas ganas de jugarlo y cuando supe que iba a salir en la consola de Playstation, dije wey, tengo que jugar este hermoso juego, no, vamos a ver, que como saben es un juego, a ver donde estoy wey, ok, soy un lacayo, como que un lacayo, bueno, como puedo moverle a, ok, que estoy en el grupo, ah bueno ya empecé, traigo escudo, bueno no he jugado mucho con este, no he jugado mucho con este, esta clase, pero como saben este juego es totalmente medieval, no, a ver que me dejo acomodarme, y son 60 contra, no, son cuantos jugadores, no se cuantos son, es un pergalal eh, ahí esta, todos contra todos, vamos con los azules, eso verga, a la verga, verga, esta atras de ti wey, esta atras de ti, dale lo especial, este es un pinche caballero wey, ese gato trae mas fuerza no, creo, ayúdenme, estoy herido, wey que de madre este juego wey, que por cierto, este juego esta, es de los que regalaron, no, de los que dieron el Playstation Plus mayo, en el, en el Playstation, así que, es una, es uno de los mejores juegos realmente que han dado, en este año, si no es que el mejor, a la madre ese vato, voló, eh que pedo, que pedo con este pendejo, eh perro, eh wey que onda con estos vatos, andan bien, dale el Playstation, orale puto, el vato sabe, el vato sabe jugar eh, andale pendejo, que onda, que onda, te querías pasar de chori wey, recupérate, vamos a recuperarnos wey, andamos bien puteados wey, mira ahí anda un caballero, y ese vato me va a chingar wey, traigo un escudón eh, aunque yo también traigo escudo eh, uh son un vergo, son un vergo, cuidado compa, a la madre me tumbó, no, ese vato, ese vato me va a chingar wey, wey, no son las camaradas wey, la partida estaba empezada wey, así que, tenemos que defender las puertas wey, estos malditos están entrando, no, a nuestro castillo, tenemos que defender aquí al pichi, al pichi rey, no, el rey loco, que, bueno, pues está bien chisqueado eh, y hay bastantes weyes, dale, 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 andale pendejo, eso verga, eso, aguas, 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 aquí hay un chingo, oh la, me estoy quemando, me estoy quemando, andale picotazo, oh no mames wey, se me mamó ese vato wey, fuck you man, motherfucker, a la madre, muy bien, muy bien, y otra, otra que puedo jugar, que onda con esto, que onda esta vieja wey, es un NPC, maldito NPC, este, otro, otro pichi, otra clase que podemos jugar, es con la, que he jugado poquillo, no mucho, con el arquero wey, está bien chingón también wey, que chingado wey, este wey, no vete pendejo, wey, estoy jugando en Playstation 5, y la neta wey, la neta wey, se ve, bien chingón en el Playstation 5 eh, digo, ya lo jugué en el Playstation 4, y se ve bastante bien eh, lo, lo, lo corre bastante bien, pero hay mucha diferencia en el Playstation 5 wey, sinceramente, sinceramente, aquí están los vergasos wey, aquí están los vergasos, órale, órale perro, ándale, da el cotazo, bien el maldito, oh, entonces está remando wey, córrele wey, córrele, no, no, me alcanzó wey, me alcanzó, vamos, vamos, esta vez vamos a jugar con esta clase wey, de hecho es la clase que, esta clase no ha jugado wey, ah, es que he jugado con esta mamada, no, oh, es esta wey, no, si he jugado con la calle wey, eh, he jugado con esta wey, esta es la que más he jugado, pero fíjate que no está tan mal esta eh, porque trae escudo, este que traigo, realmente lo he jugado poco eh, no crean que mucho, soy nivel, ¿qué, 19 wey? no lo juego mucho, pero está bien porque traigo escudo wey, revíbelo, 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 yo te revivo, compa, tácalo, 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 a la verga, son un chingo aquí eh, eso, 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 nos recupera, ese vato nos recupera wey, recupéranos, recupéranos, van a entrar estos perros, ¡Ándale! ¡Ah, su puta madre wey, que madriza eh! les digo, casi no juego con este, le he dado más con el, el otro wey que trae como una pinche, lanza wey, no sé, ah wey, ¿por qué me estoy tardando tanto wey? miren que chingón escenario wey, pinche lugar mamalón wey, está impresionante este juego eh, qué petejo, mueven, mueven el culo, mueven el culo, ¿cómo gritas? ¡Ah, me voy a gritar eh! ¡Ah, cuadrado! ¡Eh, cómo gritan los dos! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué chingón se ve wey! ¡Vamos, vamos maldito! ¡Este es el arquero wey! ¡No retrocedan, no retrocedan! ¡No se dejen, no se dejen! ¡Estamos a chingarnos eh! ¡Estamos a chingarnos eh! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Órale pendejo! ¡Y me lo quitó! ¡Bueno, quítate! ¡Fue asistencia! ¡Vamos a agarrar a un cabrón que esté así como solillo! ¡Y aprovechar la baja! ¡Por ejemplo! ¡Este puto! ¡Ándale! ¡Este wey! ¡Se me atravesó wey! ¡Se me atravesó! ¡Atravesó el escudo! ¡Oh la verga! ¡Uy perros! ¡Ah su puta madre! ¡Ya me chingaron la espada wey! ¡Digo el escudo! ¡Y no wey! ¡Es que cuando son varios sobre ti! ¡Es mejor retroceder! ¡No mames! ¡Qué putiza se están dando aquí eh! ¡Pinche juego me recuerda al... 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 al Game of Thrones ¡VAMOS! ¡Quiero jugar con el enano wey! ¡A ver! ¡Hala verga! ¡Perdón! 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 Tira, tira, pum, a la verga Ándale Órale, perro Ah, la madre, güey No, mames, eso se mamó ese bato Piche putazo que le dieron a mi mono También se puede jugar en tercera persona, eh Mira, qué chingo se ve en tercera persona, güey Corre, corre Ahí van todos, güey, vamos a gritar Vamos a gritar No, pero, no, pero ¿Qué, güey? Este juego es una mamada, güey Se arman los putazos Mamalón, güey Ve, 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 cuántos son, güey, ve Este perro Ándale, perro A la verga, este es camarada Picotazo Este güey está bien asustado, mira, mira, mira Es mío, es mío, es mío, déjamelo, déjamelo, déjamelo Y me lo quitó A la verga, perdón, perdón, perdón Luego, luego le pegas a los camaradas Como, como hay Hay fuego, amigo Te emputan, güey Quítate, güey, porque te doy A la verga Tomala, perro Mira, mira, mira Tomala, cabrón Ya está bien puteado, está bien puteado, güey A la verga, no 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 mames, güey Se me mamó, eh Ya lo tenía ya casi muerto, güey Con otro que ya lo mataba, güey A su perra, madre ¿Cómo vamos, güey? Ya estaba empezada la partida, eh Llevamos ahí 37 bajas, ¿no? No, no llevamos tantos Eh, qué pedo, qué pedo, qué pedo Eh, lo está reivindicando Ah, es camarada, es camarada Es como que, como está ensangrentado, güey Ja, ja, está todo de rojo, güey A la verga, no Aquí hay muchos, güey Compas, 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 compas Eh, véngase, véngase Ayúden, ayúden Ándale, no mames, güey Qué combazo le di, güey Y nos vamos a subir por aquí Y vamos a brincar, güey Sobre el perro Ah, no tiene, no tiene, no tiene arma Eh, el perro El perro chingó Me chingó al pompa, güey Ándale, perro No mames, le di con madre, güey Recopérate Ah, bichita Pintiza Finche porreada que trae Apoyamos, apoyamos, apoyamos Vamos, vamos, vamos Ah, la verga, aquí se están armando los vergazos Vamos a subirnos Brinco, patada Hola, perro No mames, me caí, güey Ah, la verga, güey ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Objetivo fallido, güey Perdimos el objetivo Qué chingados Eh, perro Este pendejo, güey El, el arco, güey No mames, no, güey No, güey, ya estaba bien rodeado, güey No mames, güey Qué desmadre, güey Ahí vamos, ahí vamos recuperándonos Mira qué chingón A la virga, güey A la virga Ok, ya nos aventaron un poquito más para atrás, eh A ver este güey que trae, güey Aquí estaría muy bien, güey Oh, qué bien Estas pinches mamadas de recuperación No mames Aquí estaría con madre la, la flecha, güey Vamos, 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 vamos Corre, perros Ah, se le trae un pinche escudón, güey Mira que hule Tíralo No, estoy bien puteado, güey Estoy bien cansado No mames, ya me acabaron, güey Güey, pero vieron el pinche bombazo que me venté, güey Mira cómo quedó el vato Vamos, vamos Pinche gritillo de puto, eh Corre, corre Ándale, perro Mira Hola, verga Ok, hay muchos, hay muchos, hay muchos Tomala, perro Oh, se tocó bien, güey Quítate, güey Bien, bien, bien A la madre Qué pasó, qué pasó Griten, griten, griten A la verga, mira Se se quitó, güey El vato se enterró Vamos a necesitarle ir a recuperación o algo Órale Ah, no, no, mames No mames, todos nos quemamos a la verga Güey, qué desmadre, güey Qué desmadre, güey Amuros Ahí va, mira, ahí va el pinche Este se llama el pinche caballero ¿Cómo le ponemos a este, güey? El caballero El caballero Del grito Delgado A la verga Oventaron un pinche barril Mira a este, güey Muevete, pendejo ¿Qué estás haciendo aquí? Recuperlo, recuperlo Eh, deja a mi compa A la verga Creo que lo mate a la verga A mi compa No, no, mames No, no, mames Me caigo, güey Túmbalo, túmbalo, túmbalo Necesito recuperarme, necesito recuperarme Ah, la verga, güey Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy Este güey se metió, ese güey se metió Sáquenlo a la verga Ah, la verga, es de los buenos Ah, la verga, no Ándale, pendejo No, mames Estoy bien puteado, güey Me voy a morir, me voy a morir Ayúdeme, por favor Vamos a inventar la espada Vamos a inventar la espada Ya, ya estamos bien, ya estamos bien Güey, nada, bien Verga, mira cómo está mi mono, güey Bien aporreado, güey Ya no traigo escudo, güey Vamos a inventar la espada Ándale, pendejo A ver si le pego a alguien A ver si le pego a alguien A la verga, le tiré al camarada, güey Ah, la verga, no No Mira, con esto sí te puedes tapar, güey Con esta hacha, güey Ahora con la que jugaba yo, güey Ah, la verga, la camarada, güey No, mames Andaba bien ensangrentado, güey Por eso pensé que era Llámame, güey, llámame Güey El camarada estaba bañado en sangre, güey Por eso pensé que era enemigo, güey Por eso que le doy en la madre, güey No, mames, güey Vamos, vamos, vamos Mira, ese vato trae una cazuela en la cabeza, güey Dale, 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 dale Ya se quieren meter al castillo, güey Vamos, malditos Ándale, pendejo ¿Qué quieres? Ok, tú, ok Mira Quítate, güey, quítate Porque te doy, güey Yo ando bien loco, güey Me atraviesa, güey, camarada, güey ¡Hala, verga! Recuperen, recupérense Mira a este pendejo ¿Dónde vas tú, piso loco? A chingar su madre Aquí no pasa nadie, güey Aquí No, pa, mira, 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 mira Ya se cayó el pendejo ¡Hala, verga, mi! Mi, mi, mi escudo, güey ¿Quién me lo robó? Me doy la patada, güey ¡No! ¡Ah, verga, no! ¡No! ¡Ay, ayúdenme, por favor! Aquí la pinche, la pinche ¡Órale, pendejo! ¡Oh, dónde está mi espada, güey! ¡A la verga, pinche espadón, loco, güey! Mira este ¡Ándale, cabrón! ¡No, güey! Le pegué al camarada, güey ¡Ándale! ¡Oye, esta pinche espadón está bien chingona, güey! ¡Mira, mira, mira! ¡Ora, al perro! ¡Aguas, camarada! ¡Eso, verga, eso, verga! Recuperen, recuperen al mejor Recuperen al Al mero, mero, güey ¡Acapón, la verga! Es que se atraviesan, güey ¡Perdón, perdón! ¡Ándale, pendejo! ¿Para qué? ¡Asomando! ¡Su puta madre, güey! ¡Mira, mira! ¡Órale! ¡Ándale, cabrón! ¡Lo tumbó el camarada, eh! ¡No! ¡Qué puta madre! ¡Dónde es cómo sobrevivimos, eh! ¡Qué buenos catorrazos, güey! ¡Estamos, estamos deteniendo los L's! ¡Falta un minuto, güey! ¡Qué buen equipo, güey! ¡Muy buen equipo, muy buen equipo, eh! ¡Oh, mames! ¡Es un güey, llevan un chingo de bajas! ¡Pero llevamos cuántos, güey! ¡Llevamos un vergal, eh! ¡Llevamos como 79! ¡Ah, la verga, güey! ¡Esto es mío, esto es mío, esto es mío! ¡Déjamelo mí, déjamelo mí! ¡Ándale, pendejo! ¡Mira, mira, este pinche! ¡Eh! ¡Pónde vas, hijo de la verga! ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! ¿Montar? ¡Quítate, pendejo! ¡Este vato estorbando! ¡Este vato quiere estarnos tirando flechas, güey! ¡Ya, no, hombre! ¡Ya lo hicieron mierda, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya lo hicieron mierda! ¡Oh, la verga! ¡Ándale, pendejo! ¡¿Dónde vas, hijo de la verga? ¡Oh, la verga, es que tono! ¡Oh, no! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Ayúdame, compa, ayúdame! ¡Oh! ¡Mira este baboso, mira este baboso! ¡Ándale, güey! ¡¿Para dónde ibas?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espérate, espérate! ¡Ah, su puta madre! ¡No mames! ¡Estoy casi morido, güey! ¡Ay, demonios! ¡Estoy casi muerto, güey! ¡Cualquier rasguño me mata! ¡A la verga, le pegué al camarada, güey! ¡Ándale! ¡Objetivo fallido! ¡No, güey! ¡No, ya, ya, ya nos tumbaron, ¿no? ¡Eso, verga! Creo que, creo que tenemos que retroceder, ¿no? ¡Ah, la mierda, güey! ¡No, es que sí tenemos que retroceder, güey! ¡Pues estuvimos a punto de ganar ahí, eh! ¡No vi cuántos segundos faltaban! ¡Pero ya nos tiraron para atrás, güey! ¡No sé, güey! ¡Está con madre en tercera persona, eh! ¡No lo había jugado en tercera persona, eh! ¡Pero está mamalón, eh! ¡Vamos! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡La pinche, la pinche, pinche gritillo a este vato, güey! ¡Pinche caballero jodido! ¡Caballero del grito suave! ¡Y hay muchos enemigos aquí, güey! ¡Ándale, pendejo! ¡Ándale! ¡A chingar su madre! ¡Oh, la madre! ¡Aquí viene a este güey, viene a este güey! ¡Se quiere escapar! ¡Quítate, güey, quítate! ¡Oh, la madre, güey! ¡No, pobrecillos! ¡Este vato, güey! ¡Lo hicimos caquis! ¡Mira ese vato y una roca, güey! ¡Ah, la madre, güey! ¡Eh, ten cuidado, güey! ¡No peligroso! ¡Cómo vas la patada, güey! ¡Ya se me olvidó! ¡A ver! ¡Ah, ok! ¡En el círculo, en el círculo! ¡Quiero brincar aquí! ¡A ver una patada voladora, güey! ¡Oy, dónde está la flechonona, güey! ¡La chingonota! ¡Está acá arriba, no! ¡Ah, güey! ¡Que no puedo estar ahí, güey! ¡Eh, compas, compas! ¡Acá, acá, acá! ¡Ah, la madre! ¡Eso de la verga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, la verga! ¡A ver, quién dice! ¡Wey, quién dice! ¡Muy herido! ¡Míra ese maldito! ¡A la madre, güey! ¡Wey, me bajó toda la vida ese vato, güey! ¡Hacha de batalla! ¡Daño 88! ¡No te pases de lanza, vato! ¡Mira el castillo, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué chulada de juego, güey! ¡Qué chulada de juego, güey! ¡Chivalry 2, eh! ¡Neta que ahora! Les iba a comentar una cosa para jugar con los camarados, güey. Ahorita hay un pinche bug, güey. No se puede jugar, o sea, como invitar a los camarados. Me parece una mamada, güey. Digo, el juego está súper vergón, güey. Pero tiene, tiene... Tiene ese bug, güey. Que se me hace raro, güey. Porque, te digo, el juego... El juego no tiene... O sea, está muy bien hecho, güey. El control es lo que me encanta, güey. El pinche control del juego, güey. Es la mamada, güey. ¡A la verga! Güey, ese vato le estaba dando, ¿por qué? ¿Por qué me decía como que no? Como que le daba un camarada, güey. No sé. ¡Agua, agua, el loco! ¡No sale patada voladora! ¡Por la verga! ¡Aaah, su puta madre! Ese vato, ¿qué onda, güey? Creo que es el mismo, eh. Me dio un pinche chingazo y me bajó chingazo de vida. Ahí andan todos, ahí andan todos. Bien, bien, equipo, bien. Un minuto, defiende, defiende. Los fundíbulos. Los fundíbulos. ¡Qué pedo, güey! Vamos, necesitamos gritar más. Necesitamos gritar más. Sí, güey. Un buxillo, güey. Que no se puede invitar a los... A los camaradas, güey. Me parece una mamada, güey. La única forma creo que es este tipo... Eliminándolos de tus amigos y luego ya los invitas desde aquí, desde el juego. Una mamada, güey. A lo mejor subo un video hablando de eso, güey. Porque muchos me han preguntado. ¡Ay, muchos me han preguntado! No, es una mamada, güey. ¡Querga, güey! A ver, déjame el lleno. ¡Eh, perro asqueroso! ¡Oh, la madre, güey! No, güey, ya me rodearon. ¡Sí, es el mamón, es el mamón! ¡No! ¡Ayúdenme! Güey, esos vatos están bien mañados, los que traen como que la armadura. Como que esos traen armas más chingonas, ¿no? Ya se va a acabar, ya se va a acabar. ¡Ah, huevo! ¡Ganamos! ¡Perros! Impresionante. Vean ahí, no mames. Defendimos al pinche rey en Game of Thrones, ¿no? Game of Thrones es la mejor temporada, ¿no? En el canal, la vimos aquí. ¿Cuántos matamos, güey? ¡Oh, mames! Matamos a un vergal, ¿no? ¡No, güey! Ya la partida está empezada, ya la partida está empezada, pero estuvo buena, estuvo buena. ¡Hijo, eso! ¡Qué chulada de juego, güey! Bueno, pues si les gustó este gameplay y quisieran ver más gameplays con otras clases, ¿no? Con la pinche el arco o las flechas, pues dejen su like y, obviamente, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!